¡Ey! ¿Qué onda mis yoteveros, facebookeros, tuiteros, videoblogueros, México y el resto del mundo? Como ustedes sabrán, no sé si han ingresado los dos videos que hice, por lo que he visto, pero soy la autora de Noches Salmantinas 1 y 2. Sí, se estaban preguntando, ¿por qué esta vez puedo verla bien? ¿Puedo escucharla bien? Siempre. Mi teléfono se murió, gracias a que una servidora, o sea, mister, no trató con cariñoso saludar y... se murió. Pero bueno, aquí me tienen. No se pregunten qué cámara estoy usando. Bueno, digamos que ahora sí es mi primer video, así que solo diré esto. ¿Qué dicen de los días de la semana? Algunos se habrán dado cuenta en mi página de Facebook, bueno, en mi muro del Facebook, que publiqué un video hablando de cómo odio los lunes y hay gente que odia los lunes. Pero de mí, ¿qué? ¡Hoy es martes! No sé, estoy medio loca, marihuana, bla, 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 bla. Bueno, no importa. Es mi primer video, no tenía nada mejor que hacer, no se me ocurrió nada, como estar anotando, digo algo muy fácilmente. Bueno, no importa. Bueno, si les gustó este video, pues, manita arriba y dejen su comentario acá abajo. ¿Sale? Paz.